Música Hola que tal amigos Y pues estamos aquí en el hábitat de las tortugas Hay igual Kirby Asustado porque pues Es muy tímido no se porque Pero es muy muy tímido La Roxy Papa ahorita No se porque esta ahí a escondida Y ya son los que les da de comer No se Hace rato ya les di de comer pero bueno Estoy aquí para hablar sobre un tema Muy importante Un tema importantísimo Y que tema vamos a hablar Pues vamos a hablar sobre esto chicos Miren Estas placas las empiezan a perder En la primavera Las tortugas pues hacen cambio De placas cuando van creciendo Miren aquí tengo otra No se preocupen si encuentran eso en su agua Si encuentran Pues estos pedazos Porque pues Significa que tu tortuga Está teniendo un sano desarrollo Que está creciendo Es más común verlos en primavera También sucede entre Entre A ver A ver A ver Entre Los meses de De Un poco de frío Ay Ay miren se le acaba de desprender otra Aquí está Ahorita que la agarré y que se espantó Aquí se le desprendió sola Es importante aquí que ustedes jamás les desprendan las placas Esta se le cayó por accidente Yo no se la jalé No les Miren aquí tiene otra que está suelta Que ya Ya en unos cuantos días se va a soltar No se las desprendan Sin ver que se le están cayendo Nada de que Ay tiene lepra Ay auxilio Ay está muriendo Ay no sé qué Lo recomendable aquí es Este Pues esperar Que las tire solas La tortuga las va a tirar solas Poco a poco Miren ya se volvió agresiva También este Ay ay No 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 Ya es agresivo Pero bueno Pues este Así las cosas chicos Solamente queda Esperar A que pues Siga perdiendo Las placas Porque está creciendo Si se fijan Aquí se nota el crecimiento Y posiblemente La Roxy Bob También las pierden Ya solté esta Vamos por este Esta siempre la traigo con mi dedo Le gusta andar de mordedora Y aquí está Sale Ahí está Miren Está creciendo también aquí Aquí se ve como Espera Porque esta es agresiva Miren ya está abriendo Ahí su boquita Aquí se ve como La marca de crecimiento Como está creciendo Y pues tarde o temprano Se van a desprender Todas estas placas Y también del plastrón Entonces pues bueno Está creciendo Miren ya está grande No estaba así de grande Está creciendo Está creciendo Es agresiva La Roxy Bob Pero pues Ahí la lleva Y pues bueno chicos Díganme si ustedes también En los comentarios Han encontrado Este tipo de placas Es Que han pensado Cuando lo encontraron Por primera vez Que piensan sobre esto Si Se asustaron La primera vez Que las vieron O que pensaron Es normal chicos No se preocupen Si encuentran eso Es normal Esto significa Que tu tortuga Está creciendo Y que pues La estás alimentando Bastante bien Sale Entonces pues bueno chicos Los dejo hasta aquí Con el video Y como siempre les digo Si te gustó el video Pues suscríbete No olvides dejar tu comentario Y nos vemos En otro video chicos Hasta luego Chau 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 Chau